Estamos en la ciudad de Potosí, un barrio nuevo, un barrio nuevo que se está expandiendo. Hace 43 años se reclamaba por un aeropuerto y durante 30 años no hicieron nada, los que vinieron no hicieron nada. En ese periódico reclamaban porque dice Potosí no tiene un solo metro cuadrado de pavimento, de carretera pavimentada y en 30 años esos señores no hicieron nada. Claro, entonces el Potosí no reclamaba, reclamaba y reclamaba y nunca pasaba nada. Me dice el gobernador, yo vine el domingo a inaugurar una feria de salud, ¿qué hospital de tercer nivel tiene Potosí? El Bracamonte. ¿Y de cuándo es el Bracamonte? ¿1900 qué? 1940, 30, 20, antiquísimo. Y nadie había hecho un hospital para Potosí de tercer nivel como se merece. Y Potosí que nos ha dado tanto a Bolivia. Cuando veo ese periódico, hermano gobernador, mi corazón se encoge y me da rabia. Porque ha habido durante mucho tiempo farsantes, políticos farsantes, que se hacían la burla de los sueños potosinos, de los sueños bolivianos. Pero hemos avanzado mucho en apenas 10, 12 años. Y parte de ese avance es este querido mercado. Un mercado nuevo para nuestro barrio nuevo. Estoy viendo en qué consiste el mercado. 62 puestos de venta. En la planta baja, portería, depósito, comedor. 5 puestos de venta de carne, 5 puestos de venta de abarrotes, 4 puestos de venta de frutas, puestos de venta de coca, puestos de venta de verduras, 3 puestos de venta de dulces, batería de baños para damas y varones. En el primer piso, venta de libros, muy bien, puestos de venta de panadería, 4 puestos de venta de artículos de cosmetología, 4 puestos de venta de calzados, 8 puestos de venta de ropa, 3 puestos de venta de artículos electrónicos. Y en el segundo piso, allá arriba, con solcito, puestos de venta de jugos y refrescos, batería de baños para damas y varones, puestos de venta de comida, puestos de venta de café, té, comedor, guardería, cunero. Eso tiene que ser. Cada mamá tiene la guagua. Trabaja acá. Está trabajando, está atendiendo a la guagua, está trabajando. Tener una guardería es algo ahora muy útil. Muy bien pensado, hermano alcalde, muy bien pensado, hermano gobernador. Hay que apoyar a armar esa guardería. Eso para la madre, que se sacrifica tanto, es una bendición. Y la madre trabaja más que el hombre, dos veces. Trabaja igual que el hombre, pero cuida a la guagua. El mejor homenaje que podemos decir a Potosí y a Bolivia es con obras y proyectos. ¿Qué nos recomienda el presidente, vicepresidente? Usted es gobernador, alcalde, con todos tienen que trabajar. Pero a trabajar nos dicen. Por eso, y aquí que quede claro, hemos tomado la decisión de reunirnos con todos. Hace días atrás, ustedes son testigos, hermanos potosinos. Nos hemos reunido con el señor Marco Antonio Pumari. ¿Qué hemos acordado? Trabajar de manera conjunta, pero haciendo un lado el tema político. Y eso tiene que quedar claro. Tiene que ser aparte del tema político. Pero estamos escuchando ya, convocando al 21F, convocando a reunión de comités cívicos. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está engañando? Eso que el pueblo analice y vea. ¿Hay voluntad? Hay voluntad, pero también no engañemos al pueblo ni mentamos al pueblo. Por eso, hermano vicepresidente, alcalde, presidente de la Junta, del distrito. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. ¿Y qué mejor? Con desarrollo, con obras, con proyectos. Me decía el hermano vicepresidente, ¿qué hemos hecho aquí? Faltan dedos para juntar. Ahí tenemos la cancha de ZAC. Ahí tenemos el colegio Chávez. Tenemos el otro colegio que ha inaugurado, como decía el alcalde. Está en construcción una piscina olímpica. 39 millones de bolivianos. Por lo tanto, acá tenemos que ser sinceros. Queremos apoderir, trabajemos. Pero trabajemos de verdad, sin ningún interés personal, político y religioso. Y es lo que estamos haciendo con el apoyo del gobierno nacional a la cabeza del presidente y vicepresidente. Muchas gracias. 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 Gracias.